La versión de prueba ha terminado, nos vemos en la próxima prueba. Esto es lo que sucede a la hora de abrir Free Fire Max, después de su lanzamiento oficial en todo la TAM. Y es que bueno, este tema es bastante preocupante para muchos, porque piensan que es su internet, que es su dispositivo, y que probablemente no van a poder probar Free Fire Max nunca. Así que bueno, tranquilos, esto es algo que no debe de preocuparles chicos, les voy a decir por qué. Si bien este mensaje le está apareciendo a muchas personas, hay personas que ya pueden jugar, por lo cual las personas que no pueden, se están preocupando demasiado. Pero ojo, les voy a decir algo que creo que deben saber. Los servidores están cerrados por mantenimiento de emergencia, deberán de intentarlo de nuevo un poco más tarde. Eso es todo, Free Fire Max es su lanzamiento oficial y el día de hoy podrán jugarlo, solamente deben de ajustarse algunas cosas, espero que lo sepan.